Una alegría enorme haber vuelto a ganar, cumpliendo con la expectativa que teníamos de jugar y ganarlo como sea, como dé lugar. Duro, muy duro el partido, pero se pudo sacar adelante, gracias a Dios, con el penal del marzo al final. ¿Cómo hace el corazón para aguantar? Porque los últimos 5 minutos fueron fatales, se encontraron de repente perdiendo el partido y lo ganaron sobre el final. Y la verdad que desde el minuto cero el día te levantabas ya aceleradísimo y bueno, a mí me tocó encontrar en el segundo tiempo, no podía controlarme ya la emoción, las ganas de estar en la cancha. Y los últimos minutos después que nos meten en el try había dos opciones, o meterle para adelante para ver que salía, o tirarse. Bueno, el equipo siempre está bien predispuesto para ir para adelante y se dio el resultado que buscábamos. ¿Imaginan ahora quizás un desenlace favorable para ustedes de lo que queda del torneo, para llegar a esa final tan deseada? Y vamos paso a paso. Ya el próximo fin de, bueno, tenemos fecha libre, el próximo toca a Uni en Río Grande, que Uni es un rival muy duro. Pero bueno, es partido a partido y buscar el mejor resultado que podemos tener, intentar llegar a la final y jugarla en casa de local, que es lo que queremos. ¿Te gustó cómo se jugó el clásico? ¿Crees que al neutral le gustó haber visto ese partido? Y la verdad que fue un partido muy lindo para ver, para disfrutar, por ahora no fue un rugby champán, pero fue un rugby con mucha actitud y de ir adelante los dos equipos, y bueno, bancar los golpes y seguir avanzando.